El Salón de los Generales de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González de la Ciudad de las Tunas fue el sitio que acogió a las federadas de la provincia que asistirán al onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Con la presencia de la miembro del Buró Político del Partido y Secretaria General de la Organización de Masas, Teresa Marelle Bué y de Autoridades Políticas y Gubernamentales del Territorio, se abanderó la delegación que participará en el onceno Congreso de la FMC. En cualquier sector de la sociedad donde vamos, ahí están nuestras mujeres dando lo mejor de sí y esa es la principal motivación que tenemos para que haya continuidad, para defender la revolución, para vencer todo eso que a veces nos parece imposible pero que es posible poder salir adelante. Yo creo que el Congreso va a ser precisamente una oportunidad para que podamos trazarnos esas estrategias, para que podamos seguir soñando esa federación que todas queremos y para que podamos llevar a cada una de nuestras delegaciones, de nuestros bloques, que son en definitiva la vida de la organización, todo eso que allí en representación de las mujeres cubanas soñemos, debatamos y podamos compartir. A mí me motiva mucho el trabajo que nosotros hacemos casa a casa. Es muy bonito porque es cuando llegas hacia la familia y le brindas apoyo, le brindas conocimiento porque en conjunto con niños nos dirigimos hacia las casas, le hacemos charlas educativas y participamos en muchas actividades no solamente en el casa a casa sino también en las comunidades reunidas con grupos de jóvenes, de mujeres, incluso de hombres. Un total de 17 mujeres de varios sectores y tres invitadas representarán a las tunas en la magnacita. Desde Radio Libertad, la emisora de la familia, con casi 84 años que precisamente en este febrero los cumple, nos hemos dedicado a eso, a realzar el quehacer de la Federación de Mujeres Cubanas, pero desde esas historias de vida que todos los días nos tributan a los programas de las radios, historias de vida que tienen que ver con el hacer complicadísimo de las mujeres, que nos desdoblamos en la vida cotidiana, pero que también tenemos que llevarlo de esa manera a los medios de prensa para que veamos cuán grande es la obra de la Federación de Mujeres Cubanas desde las delegaciones y los bloques. La organización siempre va a crecer desde la base. La base es el barrio, la comunidad, porque el trabajo en la comunidad siempre va a ser importante y es de donde salen todos los trabajos que realiza la Federación, que es un trabajo interdisciplinario porque intervienen no solo la Federación, sino muchos otros organismos y entidades que también colaboran a que el trabajo de la Federación sea un trabajo tan bonito y tan dedicado. Muchas son las motivaciones de las mujeres cubanas para su próximo congreso como dignas continuadoras del legado de Vilma y vencedoras de estos tiempos. Gianni López Brito, LTV Noticias.